Agradecidos de estar una vez más, vamos, vamos esta noche primero a celebrar, a disfrutar lo que en octubre era un deseo. Nosotros en este espacio, en compañía de Ricky Novoa, comisionado del béisbol y un hombre de béisbol, hablábamos de lo interesante y lo beneficioso que era para el torneo nuestro, un triunfo de las estrellas. Y amanecimos así, ya tenemos los campeones nacionales de este torneo de béisbol dedicado a Vladimir Guerrero, que son las estrellas orientales. El año verde llegó, no se quedó en la incógnita. Durante 50 años estuvo esperando este año verde. Realmente nosotros entendemos que eso le conviene al deporte en sentido general y ver ese estadio de San Pedro y ese estadio de La Romana, verde por completo. Es decir, se animó la gente, se fue el maleficio de tantos años. Así que a celebrar y a disfrutar y nosotros a felicitar a las estrellas orientales por ese merecido triunfo y ese punta a punta que hicieron durante todo el torneo. En la temporada regular ocuparon la primera posición, en el round robin por igual. Y ahora, ya ustedes saben, cinco juegos ganados y solo uno perdido durante esta serie final. Felicidades a las estrellas orientales. Y nosotros vamos, pero vamos a hablar de típico. Vamos con la reina del típico María Díaz. Vamos a escuchar su música, saber su historia, sus orígenes, sus inicios realmente. Nacida en Nagua, la cuna del típico, de donde son esos grandes artistas del típico, un estilo muy propio y particular de tocar merengue y de bailarlo por igual. Así que nosotros esta noche vamos con ella y vamos también a hablar de televisión. Vamos a hablar con Abraham Victoria y TDN, que es un canal local, pero ya con amplia difusión, un canal de cable que se ha ido preparando y se ha ido desarrollando para competir a nivel nacional. Así que nosotros esta noche esperamos que todos queden satisfechos y que todos también puedan disfrutar de este programa con el típico y la televisión local en Nagua. ¡Vamos! Blanca María Díaz Martínez, acordeonista, reina de la música típica, hija de Pablo Díaz y Dolores Martínez Lola. Desde niña le salió la inspiración de aprender a tocar como lo hacía su padre Pablo. Luego muy jovencita inició su carrera artística en Nueva York. La reina, como suele denominarse a María Díaz, en los ambientes merengueros llevó su música y su arte por muchos puntos de Estados Unidos. De regreso en su país continuó su obra al frente de su propio conjunto típico, hasta llegar a ser lo que hoy es. Una de las mujeres que con más habilidad maneja el acordeón es además compositora y arreglista. María Díaz, la reina. Mi saludo y bienvenida. Cariño, qué placer. Adelante María. Todo bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ponernos ahí el cinturón, por favor. Ok. Vamos a tener la seguridad. Mejor lo primero. María Díaz, la reina. Asurda que así es. La reina del típico. La reina de la música típica. Así es. Del típico, como prefieras. ¡Guau! Como realmente se lo ha ganado. Sí, sí. Y como realmente la gente lo ha aceptado y lo disfruta. Realmente así es. Gracias a Dios. ¿Cómo nace María Díaz? ¡Guau! Es una historia bien larga, hermosa. Unos años vividos que me traen tantos recuerdos de tantas cosas bonitas. Muy pequeñitas. Yo vengo de un campo de aquí, de esta provincia, que se llama Del Guayabo. Un paraje que le decían La Joya. La Joya. La Joya de Pablito. Vamos para La Joya de Pablito y Lolita, porque esa zona, éramos reconocidas por ellos, que eran como unos pilares ahí en esa zona. De ahí venimos. Ah, entonces, La Joya. Pero La Joya tiene su joya. Sí. Que es María Díaz. Yo siempre le ando con ese nombre porque la gente conocía tanto el lugar y esa era como una pieza clave. La referencia. La referencia de llegar allá. Vamos para donde Pablito y Lolita, mis padres, que eran personas muy queridas, muy reconocidas allá por las personas de la comunidad. Y ya tú sabes. Y desde pequeña te identificaste con la música. Desde muy chiquita yo agarraba mi acordeón. Creo que, bueno, decimos que lo traemos la sangre. Eso nació conmigo. ¿Quién de tus padres tocaba? Mi papá era músico. Y mi papá, ese era su hobby cuando venía de trabajar. Todas las tardes. O sea, pero lo tenías como una afición. Él era músico como una afición. Porque nunca fue un músico de formar un grupo, de tocar fiestas. Lo que yo vi en mi conocimiento desde niña era, yo ya lo miraba él practicando en la casa. Nunca lo vi que salió a tocar a una fiesta. Pero sí, ese acordeón, eso era algo inseparable. Eso era su hobby, eso era su todo, su instrumento. Aquí en Nahuatl se considera la cuna del típico, de la música típica dominicana. Y los grandes talentos, empezando por los Tatico Enríquez. Y el cieguito de Nahuatl. Realmente, y ahora, en esta etapa, tenemos a María Díaz. Tenemos a El Prodigio. Y a Giovanni Polanco. Es Giovanni Polanco con Omega, pero... Díselo, Marcel. Díselo, Omega. O sea, que realmente ustedes son los que han marcado ese ritmo en nuestro país. Así es, hay unos cuantos que no trascendieron tanto, pero sí, hay muchos, muchos músicos. La provincia dio esos frutos. Ah, bueno, aquí están las raíces. Del merengue. O sea, que aquí hay que deleitarse y hay que tener mucho cuidado al tocar un merengue típico, porque estos compueblanos míos son merengueros que conocen muy bien. ¿Cuál es la característica de ese típico? Bueno, el seguidor del merengue tiene algo muy especial. El seguidor de nuestra música típica es que es un seguidor fiel, un seguidor celoso, que te sigue. Yo tengo seguidores desde el inicio de mi carrera que aún siguen conmigo. Y al final del tiempo, de tanto seguirme y querernos, somos compadres, ya entra una... Se va creando esa familiaridad. Se va creando esa familiaridad y entra un entorno que tú te crees que son familia. Porque ese seguidor fiel a ti. Mira, ¿hacia dónde vamos aquí nosotros? Este es el barrio, este es mi zona, este es el lugar acá en donde caminaba desde siempre. Aquí fue donde te formaste y donde realmente empezaste a tener los inicios de la música. Sí, realmente yo desde bien chiquita allá... O sea, vamos hacia la casa. Sí, la casa materna. ¿Cómo lo dices? La casa de los... La casa, esa es mi casa. Esa nunca deja de ser mi casa. Yo siempre digo, yo voy para mi casa, pero mi casa es esta, donde mi papá y mi mamá, que para mí, yo tengo dos casas. Esta que cuando ya ellos vinieron a la ciudad, esa era la casa. Y la que tenemos ya en el campo, que esa es mi casa también. Ok. Esa es la casa de... ¿Aquí nació María? No, yo nací... Bueno, aquí casi me crié. Ay, qué bien. Aquí no dejo de venir, aquí este es el entorno de mis vecinos, de mi gente, de los muchachos. Porque vives aquí. Sí. Vives aquí. Vivo en Santiago, pero esta es... No, cuando digo vives aquí es porque aquí es que siempre estás haciendo todas tus actividades. Ahora mismo resides en Santiago, pero tu vida es aquí. Sí, mi vida ahora mismo le estoy dando mucho cariño porque tengo una familia muy bien formada, gracias a Dios. Somos una familia de 13 hermanos, aparte de todo lo que viene detrás, que se aproxima, que son los sobrinos, que también son una familia muy unida. Y casi todos viven acá, entonces ese es mi estar, mi familia, mi tiempo libre. Arranco para acá, para el agua y fíjate que nos faltan día y noche para nosotros apapachar, nadarnos cariño y conversar. Qué bueno. Es la verdad. Eso es. Ese es el espíritu que se mantiene y que realmente uno siente. Porque, como le dicen a uno, los verdaderos amigos son esos amigos de la infancia, donde no habían intereses. Donde esas, sí. Porque hoy en día mucha gente es por el interés. Donde había una vida sana, en donde había confianza y el amigo era amigo. Pero, de todas maneras, son cosas que hemos aprendido y que seguimos cultivando. Sí, porque la vida de aquí, de los pueblos, como uno dice, la vida en comunidad es más cercana, es más directa. Y ustedes, o sea, uno se siente mucho más confortable. Sí, así es. Y eso no se pierde. Esa esencia de nosotros, los dominicanos, que por eso nos gustan nuestros barrios, nos gustan nuestros pueblos. Siempre. Y esa identidad se mantiene. Sí. Realmente, en el caso de ustedes, que aunque son artistas con éxito, con todo el éxito y la alegría, pero también ese calor. Amigos, mira como la gente. Así mismo es. Y nosotros, realmente, en mi caso, yo no dejo de abrazar a mi gente. Siempre he sido así. Desde muy pequeña, yo me quedé siendo una persona humilde, amorosa, con todo. Y la verdad es cierto que no conozco el entorno de la persona que no saluda. ¿Cómo lo dice? La arrogancia. La arrogancia. No vive en mí. Ese espíritu del que se cree ya que llegó. La arrogancia no puede fortalecerse entre nosotros. No cohabita, no cohabita en el sentimiento ni en la familia. Ni en mis hijos. Es lo primero que les he enseñado a ellos, que es mejor, más bonito ser humilde y ser como lo que uno es. Sí, porque la riqueza material es algo que puede estar, se puede ir, venir. Además, no es lo que realmente da la satisfacción. No, y no eres feliz completamente si no tenemos esto al lado de nosotros, la gente, aquel que te vio cuando era chiquita, que siempre hay un personaje en el barrio que te conoce, una persona que es demente, que tú lo encuentres, que viene y te abraza, no importa cómo estés. Y esas son las vivencias que no podemos olvidar. Y también la gente que les da la mano amiga y el brazo de apoyo en ciertos momentos, cual que sea, hasta en el momento que uno pierde a un ser querido. O sea, realmente son esos los brazos que uno siente para siempre. O sea, que dan la satisfacción de tenerlos cerca y de uno saber que va a estar con ellos. Así es. María, empezaste a tocar aquí, en Nagua. Yo empecé a tocar, podría decirte, mirando a mi papá en donde quiera que iban, porque tanto aquí en la ciudad como en el campo. Siendo yo una niña, porque mi papá, ellos siempre eran celosos con nosotras, no éramos tan libertad. Nosotros nunca tuvimos la libertad de salir, de hacer vida en otros lugares, no. Eran celosos completamente con nosotros y yo siempre era una niña, una bebé para ellos. Y siempre en la falda de ellos y eso era lo que veía de mi papá. Y nació conmigo, porque cuando mi papá yo podía estar en el lugar que estuviera de la casa y jugando con mis hermanos. Y cuando yo escuchaba que sonaban esas notas, que él llegaba de trabajar y subía los pies y agarraba su acordeón y los pies encima de otra silla. Ya tú sabes, esa era la comodidad que le... Y yo me le sentaba en el piso porque yo corría y esas notas me llegaban a mí dentro y se me quedaban. Cuando él soltaba el acordeón, yo lo agarraba y todos los días de la mañana también me levantaba a inventar merengue. Yo me lo aprendía solo en los merengues. ¿Llegó a ver tu vestido? Él, sí, hay muchos, porque él tiene apenas siete años que murió. Ay, sí. Y él lo disfrutaba mucho. Él vivía cuando yo venía acá y me decía, déjame ir a tocar un seco, María. Déjame ir a tocar con ella, una fiesta. Yo me sentía tan satisfecha cuando él decía, María, yo estoy llegando. Y en la fiesta de la zona también me caí a mi casa, Santiago. Vine a tocar un par de merengues cuando iba a la fiesta. ¿Tú sabes qué era lo que él iba a buscar a tocar conmigo? Porque ya ahí él ganaba de esa fiesta. Él tenía su ganancia. Él también decía, yo participo, yo estoy contribuyendo. Y a la vez, entonces tengo mi participio, mi beneficio. Yo venía y viajaba. Y cuando llegaba a Anáhuac y había fiestas por la zona, me decía, María, yo te estoy esperando. ¿Qué hora llegas? Que yo voy contigo a tocar hoy. Y yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y para mí eso era algo demasiado hermoso. Tenerlo conmigo en la fiesta, pero era acompañándome. Y ya él era un integrante más del grupo por esa fiesta, ya tú sabes. Llena de satisfacción y alegría. Y mi mamá era una persona hermosa. Yo digo siempre, mi padre para mí era lo mejor del mundo. Yo no encuentro un pedestal en donde ponerlo. Quisiera hasta donde no pueda mirar. Y sentir también la satisfacción de que en tu comunidad tienes la oportunidad de que te hayan reconocido. De que realmente podemos decir, este pueblo te ha apoyado. Aquí la gente me quiere mucho porque yo siempre he sido igual, nunca he cambiado con ellos. Este es un parquecito que tiene una historia de algunos sobresalientes de acá de la provincia. Aquí te quiere bajar, hay una estrella con mi nombre. Ay, pero vamos a ver esa estrella. Le doy el honor a mi gran amigo, un locutor de esta provincia que un día dijo, porque fíjate, muchas veces el pueblo te quiere y las autoridades no hacen. Yo he vivido celosa con eso, pero eso se lo agradezco a Johnny Alberto Salazar. Es un locutor de aquí, de la provincia de Anagua. Sí, un locutor destacado. Un locutor muy destacado, muy inteligente. Muy destacado y muy reconocido. Muy reconocido y una persona de un muy buen corazón. Y voy a enseñarte con mucho gusto esto que salió de él, surgió de él y me dijo, de sorpresa me guardó esto. Y te lo voy a enseñar ahora. Eso demuestra su grado de compromiso y de humildad. De humildad. Eso salió de él, eso no fue ninguna autoridad, nadie. Yo ni Alberto Salazar dijo, voy a hacer esto para María, porque ella lo merece. Al regreso, lo que vale es el cariño de la gente. Esa identidad. La identidad de nuestra gente. Y seguir con ese amor y que la gente te quiera y te reciba igual. LEMISOL, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. LEMISOL, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar LEMISOL, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre LEMISOL, nuestro mejor aliado. LEMISOL, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. María Díaz, merenguera. Eso es un reconocimiento. Le agradezco a Johnny Alberto, ese detalle tan lindo. ¿Está aquí Johnny Alberto también? Sí, está aquí mi hermano Adolfo Díaz. Aquí está Adolfo Díaz, músico típico, tu hermano, de los sobresalientes aquí. Aquí tenemos también Teodoro Reyes. Teodoro Reyes, el bachatero. El bachatero. Ese me recuerda a mi hijo cuando decía, se soltó Teodoro. Bueno y... En sus primeras palabras. Y son cosas, pero yo espero mucho más porque aún estamos comenzando. Quien sabe que se anime a mí, yo satisfecha y contenta porque realmente lo que vale es el cariño de la gente. Esa identidad. La identidad de nuestra gente y seguir con ese amor y que la gente te quiera y te reciba igual. Para mí vale mucho más. Y en la familia, a tus hijos, ¿alguno se ha involucrado con la música? Ah, sí. Tengo un... Una eminencia que es un gran artista, percusionista. Y se... Tiene un grupo ahora mismo que tiene un año, ya celebramos, de que arrancó el grupo y es el grupo más pegado a la música típica ahora mismo. Ah, sí. Yo en típico también. Sí, en Estados Unidos. El grupo de ahora. Ahí, cancha. Dímelo, baby, drum. Vamos a entender esta vaina. Allá. Si se están haciendo esta noche, da lo que están haciendo con esa manito arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Arriba, 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 arriba. Ustedes no solamente ya se va a quedar en María Díaz o en tu padre, porque tu padre te dio la base. Ahora, luego ya aprovechaste y pudiste destacar, pero también le estás creando ese mismo escenario y esa oportunidad a tu hijo. O sea, que vamos de generación en generación en lo que es con la música típica. Así es. Este es el parque Tático Enríquez, porque aquel es Tático Enríquez. Aquí está Domingo García Enríquez. Bueno, a la verdad que cuando uno viene y ve esos reconocimientos, uno siente ese como ese sudorcito. Cuando uno viene y ve este reconocimiento de las estrellas que le han hecho a ustedes, realmente uno se siente con un grado de satisfacción, porque hay alguien que ha iniciado, pero también a la vez exigimos y queremos como que sea mucho más. O sea, ese busto que hay ahí a Tático Enríquez. Creo que sí. Sí, realmente es algo penoso. Es que pasa el tiempo y uno logra muchas cosas bonitas. Y en otras ciudades, en donde uno viaja, en otras provincias que no son las que yo nací, que te hacen reconocimientos tan valiosos. Y entonces yo me pongo celosa y me siento mal. Como cualquier artista, como todos, porque tú siempre esperas que en tu casa te den de todo primero y luego los demás que si te lo quieren dar, que te lo den. Si piensan que lo merecen, pero si no te lo dan, tú no te... No importa, porque esa no es tu casa. Pero, sin embargo, yo siempre lo he dicho y lo retengo, que al artista debe reconocerse en vida cuando uno puede disfrutar un premio, algo que te hagan en tu pueblo, si es que lo van a hacer, si es que sienten que uno lo merece, porque así yo me lo gozo. No cuando ya el artista se ha ido. Por eso el artista vive del aplauso. Pero claro. Y del reconocimiento. No, y eso te motiva a seguir adelante, cuidándote de no hacer cosas, a pesar de que no tan solo, porque yo me cuido por mí, por mi integridad, por mi familia. Y porque siempre ha sido así. Pero son cosas también te... te hace asumir una responsabilidad de saber que... Son motivaciones estas. Sí, sí. Es muy bonito. Y realmente yo creo que sí. Yo espero mucho más. Ahora que yo estoy así, con esta edad de una niña joven y bonita. Así es. Siempre en su vida. Todo loco. Pero es una realidad. Es una realidad. No, no. Y sobre todo, sobre todo que siendo un artista, que se ha destacado, empezaste aquí, fuiste a Nueva York. Sí. Allá en Nueva York, cosechaste el máximo de los éxitos. Así es. Regresaste y has apoyado siempre a tu comunidad. O sea, eso es algo, una entrega real. Sí, así es. Sí, que uno tiene que destacarlo y... Y siempre representando lo tuyo, en donde quiera que va. María Díaz de Nahua. Hoy tiene fiestas aquí. Sí, vamos ahora a las playas más hermosas que tenemos acá, en nuestro país, una de las más hermosas, que es la de aquí de Nahua, la Poza de Bojolo, en donde vienen muchos bañistas a disfrutar. Es algo muy espectacular. Allí tenemos una fiesta grande hoy, un encuentro con los Nahueros, con mis compoblanos. Y yo espero que ustedes... Hoy es el día de los Nahueros ausentes. hoy es el día. O sea, te toca ahora recibirlos ahí. Así mismo es. Tocándole su música. Feliz yo, que imagínate que puede hacer yo una persona que venga a deleitar mi gente, que se siente y que se motive en deberme tocar. Para mí... Déjame decirte algo. Yo te comenté sobre el premio, pero que me disculpen si el premio no llega o lo que deseen hacer aquí por mí. También estoy muy feliz y tranquila porque lo que me llena y lo que me satisface es eso. El público y la gente que me quiere y ser yo lo que soy, seguir siendo igual, abrazando a todo el mundo, lo que... Eso es lo mío. Hoy tienes el máximo de los premios porque tienes esa atención y ese cariño de todo el que viene y te disfruta y goza tu música. Tengo tantas amistades, tanta gente que me quiere. Imagínate que siempre, constantemente, y el amor de mi familia, que es lo más grande, cuando tú te sientes tan querido, con el amor de mi familia y de mis hijos, yo soy la mujer más feliz. Yo me lleno, me lleno grandemente con eso. De los tantos éxitos que has tenido en esta carrera, ¿cuáles son los que realmente siempre hay que tocar? Wow, yo tengo 18 producciones que cuando grabábamos discos de larga duración, que eran con 12 temas, inéditos en su gran mayoría. Y tengo un gran listado que la gente nunca se olvida, de merengue que me hicieron reconocer. Pero hay un icono que eso no se puede quedar. Yo no lo dejo porque siempre la gente me lo pide y a mí me encanta hacerlo porque es un pambiche bueno que se llama Kumandé. Es el merengue, yo me identifico mucho con él. Un merengue que se llama, yo tengo una gran historia de temas que la gente conoce. Caña Meral, se fue llorando, tu regalito fue un gran éxito aquí. ¿Cómo dice tu regalito? Óyelo mi vida, mira mi amorcito, aquí yo te traigo este regalito, hay que ganar lo que es tuyo, hay que ganar lo que es tuyo. Con ese merengue llegué yo aquí al país después de que cuando retornamos de Estados Unidos y de hacer una vida allá, llegamos con ese merengue pegado increíble y a partir de ahí todos fueron éxitos. Los merengueros tradicionales, o sea los merengues bailables de las orquestas que se han tenido, ¿han adoptado en algún momento merengues tuyos? Ese merengue, Kumandé, sí, Kumandé lo grabó una orquesta que se llama Caña Brava, creo que aún ellos están formados. Sí, creo que están en Boston. Sí, en Boston, ellos viven en Estados Unidos. Ese fue uno de los merengues que yo hicieron muy bonito y la gran mayoría de los músicos de los grupos también tocan los temas míos, han grabado temas que han sido éxitos, como por ejemplo La Difunta que lo grabó la banda real y se pegaron a... Es un tema que se pegó conmigo, sí, un tema que se titula La Difunta y ellos... ¿Y eso decía Cogú? De una muerte muy rarita se murió Maña Vicenta y no le dio tiempo a nadie para cobrarle la cuenta oye, como yo daba la jefa y senta y entre ustedes los típicos ¿hay unidad? Sí Hay unidad porque nosotros cuando nos encontramos todos hacemos una vida feliz nos abrazamos Hacen eventos en conjunto Sí muchas veces hay actividades que nos contratan juntos nosotros mismos pero coincidimos mucho y que a la gente le gusta unirnos hay una gran familiaridad dentro de nosotros nunca no se ha dado el caso de que un líder tenga una una pelea que esté enemigo que por hacho por ejemplo en el género de nosotros gracias a Dios todos lo queremos nos llevamos bien En el caso de ustedes las mujeres más destacadas son la vieja Fefa y María Díaz Sí yo me siento muy complacida con ellos porque somos pocas las mujeres y sin embargo ellos cuando se encuentran con nosotros en mi caso me quieren me respetan separan me hacen el saludo y siempre ha existido eso y es algo muy bonito y yo digo wow muy bien no importa la edad que tengan la nueva generación los de la vieja generación están subiendo están resurgiendo están surgiendo muchos grupos hay muchos grupos buenos muchachos muy capacitados tremendos acordeonistas y los demás instrumentos están muy preparados el merengue tiene una nueva cara el merengue típico tiene una nueva cara y se ha seguido y ha ganado un buen público también cada día sigo sumando más público porque en el merengue típico como te contaba al inicio que tiene un público que no se va ese público se queda y cada persona que llega y escucha un merengue típico y se enamora se queda yo digo que para bailar el típico hay que tener el pasito porque hay que hay que tonarlo hay que agacharlo tiene su truquito tiene su truquito es bien sabroso es bien sabroso hay que sentirlo el bailador de un merengue típico se conoce a veces uno se encuentra en un lugar yo en Estados Unidos en cualquier país que vaya y cuando se paran a bailar yo sé identificar casi de donde son los bailadores dependiendo como bailan yo digo ese tiene que ser de Nago tiene que ser de Santiago de la línea bueno en Baní se baila muchos típicos en Baní son locos los que dicen me quieren óyeme yo yo he hecho un público en Baní desde muchos años yo soy muy querida en toda en todas esas zonas en todos los pueblos de Baní y las giras a Nueva York son extensas o se han ido disminuyendo mira increíble yo si fuera por ellos viajar casi casi cada tres meses yo me quedo acá porque cuando cuando estoy acá me siento bien cuando llego a Estados Unidos que yo que si había una aterriza yo digo wow yo llegué a mi casa ese olorcito me llena porque yo hice una vida yo llegué muy joven a Nueva York allí me casé nacieron mis hijos formé mi familia y luego ¿cuántos años duraste viviendo allá? yo duré muchos años allá como 25 años eso es toda una vida y volver a ese frío veníamos de gira entonces tengo una plaza bien amplia me reconocen mucho tengo un gran público es increíble bueno yo digo bueno yo tengo dos ciudades dos países me siento igual allá que cuando vengo aquí cuando ve ella trabajo mucho me va muy bien porque la gente me sigue me apoya ese apoyo del dominicano por sus raíces que realmente lo defiende el dominicano se identifica y ha logrado imponer su cultura en donde quiera eso sí es cierto y apoyan el merengue y al menos en mi caso recibo mucho mucho apoyo de mi público allá trabajo bien gracias a Dios me quieren me apoyan yo estoy muy feliz y agradezco a todo el público que me quiere mucho que se suman que eso es un premio porque te quieren gratismente cada día se suman a quererte apoyarte a seguirte para mí eso es un gran logro uno de los más bonitos que se puede que tu público te quiera y que te siga que se identifique siempre siempre se identifica mira aquí aquí recibimos lo recibimos a ustedes los turistas en nuestra playa la posada de Bojolo salgo a una playa muy linda viene y disfruta y disfruta del merengue típico del coco de aquí de Nahu hay muchas cosas bonitas aquí hay algo nuevo que tiene María Díaz ahora nosotros recién grabamos un tema y tengo mucho proyecto porque tengo hay unos unas cuantas sorpresas que vienen por ahí bueno que de hecho ya la próxima semana yo soy una mujer que siempre tengo algo bajo los mangas yo no me paro yo no descanso yo soy una luchadora una fajadora que me la paso inventando cosas y mi grupo siempre está trabajando gracias a Dios y siempre estoy haciendo algo dentro de eso nuevo que tenemos alguna mezcla con nuevas generaciones con nuevos ritmos mira hay algo que se está moviendo bueno yo te lo voy a dar de primicia porque si ya es un compromiso y no afecta si no no creo porque de hecho ya pronto voy a tener un encuentro con él y es un muchacho que surgió y es de nosotros del género de dembow que es lírico una gran estrella lírico es de aquí y yo creo que sí que va a pasar algo entre nosotros musicalmente bueno interesante porque esos nuevos colores y esa adaptación también para ese nuevo público es importante la música yo digo que todos los ritmos son importantes y son gustan ahora lo importante en esto es el contenido que se le va a poner ya con una tradición que tú tienes de buena música ese público también él tiene que aprovecharlo así que esa mezcla es importante es muy importante y por mí encantada porque es un muchacho de aquí de la falta de nosotros y hay que apoyarlo hay que tenerlo es algo muy muy bonito ah bueno bueno pues nosotros vamos ahora a ver a María Díaz subiendo la tarima apoyando a su pueblo y cantándole a su pueblo vamos sí así es de verdad gracias gracias a ustedes un honor de verdad nosotros vamos 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 allá un hombre tan bueno difícil encontrarlo pero gracias a Dios a mí me ha tocado con toda la vida estaremos juntos yo seré tu reina que lo sepa el mundo un hombre bien delicado que enamora de verdad con mi corazón no lo olvido al regreso hasta lo que tenemos hoy que ya estamos a nivel de cualquier canal la tecnología no es exclusiva Lemisol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer Lemisol higieniza refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular después de usar Lemisol la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado Lemisol porque la mujer debe cuidarse búsquelos en su mercado favorito Abraham Victoria empresario de la comunicación propietario de Telecable del Nordeste TDN estación radial premium 98.1 y del anfiteatro TDN además ha tenido que ver con el avance en inversiones importantes para el desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez principalmente en las calles y las escuelas de cada municipio a través de la constructora Victoria S.A. ahora Bienvenido en agua y a tdn entra si puede y sal si puede como quiere y sal si puede así es bueno bienvenido aquí a nuestro espacio de una plaza anfiteatro tdn qué significa tdn es la sigla de una empresa que se llama telecable del noreste que opera televisión portable o más bien operaba hace tres años el servicio de televisión portable en toda la provincia para la actividad sánchez entonces nosotros nos hemos quedado con lo que se llama los canales locales de estos que vamos a mostrar el control master el estudio y esta cosa vamos a ver el control master que tenemos aquí todo en 4k blackmail y tipo de bien sofisticados los canales nacionales ya tienen competencia bueno por lo menos tienen algo así porque ellos en algún momento no pueden ser competencia nosotros tenemos producciones locales de la gente de la zona le interesa entonces en ese momento la competencia está favorita eso es algo importante que se sepa porque muchas veces nosotros los que estamos en santo domingo y tenemos la oportunidad de estar en los canales que desde allí emiten sus señales perdemos el horizonte de que ya las comunidades tienen su propio ambiente y tienen quien los presentes que los destaquen y esos son los canales que realmente influyen e inciden dentro de las comunidades en el caso de ustedes ya qué tiempo tienen ustedes experiencia con nosotros tenemos y en la zona 25 años haciendo televisión en su inicio muy precario lógicamente como todos la tecnología no era lo que soy éramos comenzamos por los pequeños que han ido creciendo nosotros fuimos creciendo con ellos entonces ya hemos dado el salto hasta lo que tenemos hoy que ya estamos al nivel de de cualquier canal ya no la tecnología no es exclusiva que era muy elitista y costosa también ya voy a esas facilidades que nos ayudan porque un simple celular es una herramienta que nos da mucho valor y mucha oportunidad aunque también yo veo que tú tienes celulares tiene cámaras y tiene cámaras muy buenas que todo es un balance no y las señales ya no lo exigen un ejemplo color visión es un canal que es hd y realmente la calidad de la imagen así lo exige si no lo dicen siempre ha sido un canal innovador desde su inicio más ahora en este momento que está dirigido por un joven en agua bueno ángel laureano la verdad que se ha sentido el peso de ángel un joven muy valioso de nuestra sociedad realmente lo felicitamos y después de su inclusión en ese canal lógicamente con el apoyo de los dueños de domingo bermúdez correcto el mismo se ha posicionado donde debe estar hay que reconocer que la labor que él ha hecho y como se ha involucrado en cada uno de los espacios le ha dado un soporte y ha hecho que color visión siga siendo el principal canal del talento nacional siempre ha sido así color visión es el referente en este país fue lo primero que tuvieron el color y los grandes talentos nacionales que nosotros podemos decir esa generación de los 80 esos talentos la historia de la televisión lo que fue significó freddy verazgo y con ya que lo dije del risco la misma luz ya piedra con los años que tiene como que destacar que de en agua como soy la luna soy la luna y prima mía y tenía que ser prima mía para ser la buena así que nosotros estamos muy orgullosos realmente de que ustedes vengan aquí a náhuatl que den a conocer lo que se está haciendo que ya náhuatl por una ciudad muy apartada del país hace diez o quince años porque tenía una carretera que para llegar a la capital había que levantarse a las cuatro de la mañana ya nosotros estamos a hora y media de la mañana náhuatl quedó en un momento como en una situación incómoda geográficamente porque cuando se venía tradicionalmente por la carretera duarte había que pasar san francisco entonces el fondo eran agua y ahora con lo de la carretera juan pablo segundo segundo que nos da la información también voy a hacer la observación de que deben de preocuparse porque en esa carretera aparezca el nombre de náhuatl cuando uno viene viendo lo el kilometraje se pone el kilometraje hacia samaná como destino no aparece el kilometraje hacia náhuatl o sea ustedes tienen que preocuparse por ir también construyendo ese espacio de visión y de acondicionamiento para que mentalmente la gente esté más cerca de náhuatl y su historia y su historia realmente en agua tiene que cuando se pasa por la por la comunidad de náhuatl o sea por ese municipio tiene la oportunidad de irte a cabrera que cabrera es un referente ahora mismo en el sentido del turismo hablo de agua hablo de la provincia de la provincia de la sánchez náhuatl como capital como capital porque estamos conformados con la provincia de la sánchez se compone por náhuatl de su capital el factor cabrera y sio san juan pues tenemos mucho atractivo sabe lo que cabrera villa más lujosa del caribe no del país del caribe están en cabrera tenemos uno de los espacios más estamos con el perdón habrán estamos descubriendo secretos todos los secretos porque muchos de los que tienen esas villas es el secreto esas son de las zonas exclusivas que no se ha empezado todavía a sacar hacia afuera la gente se sorprende cuando viene y ve la magnitud de lo que se ha ido haciendo en cabrera realmente es algo que hace poco tuvo ahí la idea de donald trump un fin de semana se pasó uno tiene semana una semana completa en el campo de corte en ese proyecto del campo de playa grande en un proyecto interesantísimo que nos ha adquirido gente de muy alto nivel es un turismo diferente porque no es el turismo clásico de hotelería sobre todo el famoso todo incluido sino ya es algo mucho más independiente y se celebra un dato que ahora comienza lo que se llama el carnaval el carnavarende que te invito a que ven a hacer un programa especial de eso en río san juan el único canal carnaval que existe yo creo que en el mundo pero por lo menos en este país el único carnaval marino que existe harina las compasas vienen en barcos todos ellos no he caminado la calle salen del mar en barcos y en el noche son cuatro noches espectaculares no voy a coger sol como en otros lugares ese es el mejor carnaval del país lo que pasa que no se le ha dado la promoción bueno de eso de eso se trata que nosotros tenemos que hacer nosotros hemos asumido ese compromiso para dar a conocer el carnavarende y en qué fecha específicamente va a ser este año del 21 al 24 de febrero a buena fecha y además de otro dato hace dos años ganó el carnaval del año hace dos años carnavarende tú sabes que después se hace un carnaval nacional es el que es el que se va y se presenta en santo domingo en el distrito nacional en la zona del malecón el carnaval el carnaval en que ganó hace dos años el carnaval del año la gente no nada más habla de otros carnavales que no voy a denigrar lo que son muy buenos cada uno tiene sus características en un carnaval que tú vas de noche y tú lo que tienes un show o sea porque tú y todavía tú termina tu carnaval ya tú estás en fiesta o sea ese es un fin de semana que la gente tiene que sacar y venir a Dios San Juan y ver lo que le estamos hablando del 21 al 24 de febrero o sea que estamos oportunos nosotros aquí en este momento para poder decirle a la gente de esa referencia que es muy positiva y para nosotros va a ser un compromiso vamos a seguir mirando la cosa vamos a seguir ahora lo que es el área de prensa y el estudio principal de nosotros en esta área aquí están los muchachos de prensa y se redactan las noticias, se editan porque tenemos un noticiario que se llama InfoTV donde damos todo el acontecer a noticias de la región no solo de Nago sino de la carrera de Javrera de Dios San Juan del Factor y hasta de San Francisco de Macoré ok, y ustedes también hacen algo como corresponsal, tienen espacio a lo que ustedes le transmiten cada lugar hay un corresponsal pero ustedes le transmiten, le transmiten las informaciones de aquí hacia otros medios de comunicación a veces hay medios nacionales que nos llaman, necesitamos información y nosotros con mucho gusto se la facilitan este es el estudio principal y aquí hacemos los programas, tenemos otro estudio más pequeño en otro lugar aquí mismo y aquí es que producimos, aquí se produce el InfoTVN aquí producimos un programa de la UAS con croma regularmente luego hay algunos que ya vienen y tienen su propia su propia escenografía escenografía y eso también lo hacen fuera y lo traen y lo pasan ok bueno o sea que ustedes tienen y que cantidad de horario tienen de transmisión nosotros transmitimos, producimos al día alrededor de 6 horas ok, incluyendo el noticiero exacto y así, también retransmitimos algunos programas que nos envían de San Antonio y transmisión general 24 horas si, si, 24 horas o sea los otros ya el contenido de películas y otros videos y cosas que se presentan incluso a veces el gobierno necesita una transmisión del presidente que va allí nosotros no ponemos cadena y transmitimos muchos actos del presidente no, y a nivel nacional cualquier otro tipo de actividad que se pongan en contacto y local también por ejemplo ahora estamos en patronales nosotros transmitimos regularmente en las iglesias los cultos, el angélico, estamos en la iglesia católica y siempre estamos en un contacto directo con la comunidad que interesante esto es televisión necesitamos el apoyo de ustedes, los que están allá en la capital donde están los cuartos aquí estamos haciendo de tripa corazón aquí tenemos este es el nuevo proyecto que hemos diseñado para nuestro pueblo se llama Amfiteatro TVN esto es algo donde nosotros pretendemos fomentar la cultura y el arte en nuestro pueblo porque aquí tenemos el auditorio de la UAS pero no tienen sus limitaciones lógicamente porque es una entidad académica que tiene sus compromisos ellos lo prestan a veces pero no lo... para el cine comercial que la gente quiere ver los jóvenes quieren ver este espacio es abierto para ellos muy interesante está hecho para obras de teatro también para talleres, cursos tenemos aquí aire acondicionado tenemos 160 butatas pues ya tú estás viendo lo confortables que son la pantalla de LED oye pero es un gran apoyo a la comunidad hace una semana que lo inauguramos ya tenemos varias películas locales de jóvenes que han hecho películas vamos entrenando el día 31 con una película así que esto es algo que nosotros hemos hecho no tanto como un negocio vamos a decirlo perfecto sino como un aporte a la sociedad porque fíjate que pasa no, pero es un complemento a los niveles de comunicación que ustedes tienen aquí podemos hacer cualquier evento se transmite directo se graba desde una disertación ahora que llegan los espacios también donde personas quieren venir y exponer la puesta de circulación de un libro que para ustedes es un elemento también de transmisión porque pueden hacer eventos aquí y retransmitirlo para toda la comunidad o sea, son cosas importantes y con un sentido de comunicación real o sea, tú has creado toda una infraestructura en beneficio de la comunidad y de tu función directamente que es la de comunicar así que de verdad te felicitamos con esa visión y viendo las carencias que tiene la comunidad o sea, que tiene el municipio de Nagua algunas veces no debemos dejarle todo a los gobiernos también nosotros como municipios como ciudadanos tenemos también que ir construyendo espacios comunes que tengan la fortaleza y que tengan el cuidado necesario porque una de las quejas que siempre hemos hecho como de manera común es quejarnos por los mantenimientos sin embargo aquí hay un doliente ese doliente eres tú y la comunidad tiene que respaldar este tipo de acciones yo creo que sí, la comunidad lo va a asimilar lo va a asimilar lo va a asimilar que bueno aquí está la recepción de la oficina administrativa ahí está la parte administrativa esas son las chicas que cobran lo que tienen que hacer el personal de apoyo que son los que realmente soportan vamos a mostrarte ahora la estación de radio FM de la oficina la 18.1 una estación que tiene ya unos años 20 años va a cumplir realmente transmitimos los 98.1 tenemos el programa instalado nosotros se llama Hablemos de 7 a 9 de la mañana que se transmite por radio y por televisión con el canal que ya tuviste retransmitimos ahí por eso tuve las cámaras y demás voy a decir que nosotros estamos saliendo por los canales de Altice y de Claro a nivel nacional no solamente estamos en la zona pero el origen es de el cable del nordeste son las cifras tenemos estamos dentro de la globalización y se parece a CDN se parece a CNN y todas esas cosas grandes que hay en el mundo no, su propia identidad realmente ya hemos creado una marca en la zona y ya la gente nos conoce así nos identifica en sentido general no, la verdad que la labor que ustedes han hecho primero el de romper con los esquemas de competir con la televisión nacional porque en el mismo apoyo publicitario era difícil porque todo se concentraba y se generaba desde allá hacia todos sin embargo ya ustedes han logrado ir imponiéndose con el ejercicio profesional y con la identidad también de las comunidades que ese es el gran beneficio realmente que hay con la comunicación local así es y que yo los felicito y realmente todos estos medios están a tu disposición no, gracias gracias Abraham y si tienen que retransmitir el programa más o menos para acá que lo retransmitimos en otro horario eso es una bendición para nosotros así que nosotros vamos pero vamos a seguir apoyando y identificándonos con este tipo de trabajo y de talento en beneficio de las comunidades muchas gracias por siempre gracias de verdad finalizamos por hoy pero finalizamos contentos alegres y entusiasmados con la energía que nos dio este programa de hoy señores María Díaz la reina del típico tiene su nombre bien ganado tiene su posicionamiento el cariño del pueblo y también su esfuerzo y su talento hay que reconocerlo nosotros esta noche que hemos podido tener la oportunidad de presentarles a ustedes desde sus inicios y lo que es esa herencia familiar que conlleva desde que ella lo hereda de su padre hasta ya su hijo está incursionando también en poder tocar el típico así que nosotros de verdad que nos sentimos satisfechos nos sentimos contentos y alegres porque nos dio una visión totalmente abierta de el merengue típico la historia del merengue típico y también reconocer el gran esfuerzo empresarial y de visión que ha tenido en el mundo de la televisión de Abraham Victoria Abraham empezó con la radio y ya tiene todo un emporio y todo un esquema montado de televisión nacional porque ya las redes nos permiten llegar mucho más lejos que el sacrificio tiene sus resultados y en esta noche yo espero que eso que le hemos presentado sea también para que ustedes les sirva como una motivación más de seguir hacia adelante así que nosotros vamos vamos por hoy a concluir en este espacio y con la gracia de Dios volvemos la próxima entrega así que vamos a a a